Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor viceconsejero, y bienvenido a esta Comisión de Cultura y Turismo. El objeto de su comparecencia, como ya hemos escuchado, no es otro, sino que las nefastas consecuencias que se repiten en la práctica totalidad de la licitación de las contrataciones que se otorgan los contratos a empresas donde se prioriza la mejor oferta económica y dejan en segundo lugar la calidad de los servicios y, en este caso, los derechos de los trabajadores. Hecho que incluso sucede en los centros de protección de menores, lo cual es muy alarmante por su propia seguridad o el consagrado interés superior de los mismos, como ya hemos denunciado aquí, el Centro Maternal Norte, que corría en riesgo incluso para sus propias vidas. En este caso, con las empresas de seguridad, que es el tema que nos trae, se los están concediendo, como ya se ha hablado, por el factor precio a las denominadas por los sindicatos como empresas piratas, que se descuelgan del convenio colectivo estatal, acogiéndose a su reforma laboral, a la del Partido Popular, que ha dejado en situación absolutamente precaria a los trabajadores. Y no nos engañemos, señor viceconsejero, a ustedes les viene muy bien, porque dan los contratos a la baja. Con precios muy bajos. Y así ustedes ahorran. Y ya, al final, todo se convierte en una cuestión de precios, de dinero, económica, y van quedando por el camino demasiados cadáveres. Lo que no se explica, o sí se explica, igualmente, como la Comunidad de Madrid sigue contratando a estas empresas, que saben de antemano que van a incumplir los convenios estatales. Tienen juicios abiertos en los tribunales y, al día siguiente, van a bajar hasta un 40% el salario de los trabajadores. El mes de julio, tal como se anunció, tras el anuncio de quiebra de la compañía Megasegur, que también se saltaba el convenio colectivo, por cierto, que es una detrás de otra, y luego, tras solo dos meses de un contrato por vía de urgencia, como bien usted ha dicho, de la empresa Sasegur, ha ganado la licitación otra empresa de similares características. Sinergia de seguridad y vigilancia, que nosotras, como también se ha comentado, de los testaferros de Milángel Rodríguez, que ya sabemos todos los antecedentes. Y a ustedes eso no se les escapa, debido a que la oferta económica que presentaban mejoraba la de las otras dos empresas, haciéndose con el contrato donde el criterio de precios prevalecía en un 60 de 100 y donde solo el cumplimiento del convenio puntuaba 20. Aquí habrá que hacerse otra pregunta. ¿El por qué ninguna de las grandes empresas de seguridad se presentan o acceden a dichos contratos? Empresas que sí respetan los convenios estatales. Sobre esto, sobre los convenios estatales que usted ha explicado, que la reforma laboral, su reforma laboral, al final va a prevalecer sobre estas empresas. Bueno, aquí también hay otra cuestión que le voy a preguntar más adelante. Sí se pueden meter mucho tipo de clápsulas, entre ellas sociales, como bien han apuntado, pero también se pueden meter una a la que se comprometió usted el pasado de abril en la Comisión de Justicia y Presidencia. ¿Por qué no meter en el cuadro de salarios mínimos que usted dijo que iba a hacer? Eso también se lo salta la reforma laboral de ustedes. A mí me da que ustedes saben perfectamente cómo atajar esta situación y no las hace porque les viene demasiado bien. Pero bueno, continuemos. Además, y se antoja de difícil ejecución algo que han anunciado como la ejecución de un macro concurso de seguridad privada que van a hacer para que empresas como Sinergia tenga menos posibilidades de acceder a los contratos. Por lo que le quiero preguntar si finalmente, y me gustaría que me respondiera, si finalmente va a ser de verdad que se va a realizar ese macro concurso anunciado por el gobierno regional. O todo va a quedar en un nuevo anuncio a los que nos tiene acostumbrados este gobierno regional que además abre la posibilidad terrorífica de una prórroga con Sinergia. Lo cual quiere decir que no es solamente hasta el 31 de diciembre. Es que hasta el 31 de diciembre esos trabajadores están cobrando de 1.100 euros a 700 euros. Que esto es muy grave. Que tenemos que pensar en esas 70-90 personas. Y que en caso afirmativo, si van a incluir como cláusula lo que ya le dije anteriormente, que me gustaría que se lo apuntara también, el cuadro de salarios mínimos. O si van a añadir eso en los pliegos. ¿No le parece a usted, señor viceconsejero, que es una contradicción reconocer el error una vez tras otra? Y me consta que usted es un hombre comprometido. Que a usted le parece mal toda esta situación que están sufriendo los trabajadores. Pero luego, a la hora de la verdad, no hay actuaciones ciertas. Permitiendo que se vuelvan a reproducir estas mismas situaciones. Pero que no actúan de forma radical para evitarlo. Habiendo tenido la oportunidad en el último concurso en el que se ha otorgado en el mes de julio. Sobre todo teniendo en cuenta que también, entre medio, se aprobó una PNL en esta asamblea del Grupo Parlamentario Podemos, votada a favor por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y donde ustedes se abstuvieron. Aunque vuestras abstenciones, de verdad, a veces nos dan miedo. Como con la Ley Integral de Transsexualidad. Para la obligación de que estuviera incluido en el pliego de condiciones en las contrataciones que se cumpliera el convenio estatal de seguridad privada. Pero vayamos al aquí y al ahora. Y el aquí y el ahora es que hay un gran problema encima de la mesa. Y es que Sinergias tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Largos meses, largos meses para todas estas familias. Y que nada más hacerse con él, de la noche a la mañana, de golpe y por raso, se salta el convenio estatal. Ha aplicado el suyo y les ha bajado el salario a los trabajadores, ni más ni menos que el 40, de 1.100 a 700 euros. Han dado ustedes pie a que surjan todas estas empresas. Que además formen unos nuevos sindicatos que no se saben de dónde vienen para crear su propio convenio. Para crear su propio convenio para poderlo aplicar. Empresas fantasmas y sindicatos fantasmas. Acogidos a la sombra de una terrorífica reforma laboral como fue la del Partido Popular. La insensibilidad, de verdad, señor Viceconsejero, de este Gobierno regional con los trabajadores y las familias, causa cuanto menos estupor. Cuestión que ya pudimos contemplar en el Pleno del jueves pasado. Con los trabajadores de las residencias de mayores, que mientras ellos protestaban en la grada de invitados, se oyó en un micrófono abierto de la Presidenta de la Cámara llamarlos despectivamente el lobby sindicalista. Y para rematarla, el Consejero de Políticas Sociales y Familias, cuando continuó su intervención, reafirmó su desprecio hacia ellos con la frase, ladran, luego cabalgamos. Ante la ovación de la bancada popular. Y que, por cierto, no es de Cervantes, tal como afirmó el señor izquierdo, sino que en su origen de un poema de Goete de 1908. Ya que ni Cervantes lo dijo, ni en el Quijote aparece. Mientras el Gobierno regional contempla de forma impasible sin dar con la solución, ni tampoco presiona a sinergias para que modifique su convenio y respete el estatal. Y en caso de no hacerlo, porque además pueden no hacerlo, que ustedes en extremis deberían de revisar que dicho contrato cumpla en todos sus términos y punto por punto, y si no, actuar en consecuencia. Y si hay que rescindirlo, se reincide. Porque, señor Viceconsejero, no se trata de lobbies ni de algo etéreo. Estamos hablando de personas y familias que en muchos de los casos están en situaciones muy extremas, agobiadas. Además de la calidad de la seguridad y la seguridad en sí misma de los centros dependientes de las oficinas de cultura y turismo de la Comunidad de Madrid. Como pueden ser la Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina, la Casa Museo López de Vega o el Museo de la Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares. Sí, Cervantes, el que nombré anteriormente. Que nunca escribió, ladran, luego cabalgamos, por mucho que el señor consejero Carlos Izquierdo se empeñe y que, por cierto, los trabajadores no ladran. Solo están reclamando un salario digno y justo para poder vivir su vida. Muchas gracias. En cuanto al contrato centralizado, nosotros también, fruto de algunas adjudicaciones que, por desgracia, han salido para estas empresas que bajan el sueldo, que se descuelgan del convenio estatal, nosotros lo que estamos tratando de ver es mejorar, o sea, que las condiciones todavía sean más duras para estas empresas, pero tampoco lo que podemos hacer es arriesgarnos a que hagas un contrato centralizado y que ganase una de estas empresas. Por lo tanto, vamos a subir los criterios de adjudicación, vamos a hacerlo cada vez más, digamos, más severos, más duros para que se produzca así y de esa manera que no tengamos un contrato centralizado para todas las consejerías, puesto, ustedes imagínense, lo que resultaría si una de estas empresas ganase un contrato centralizado de toda la Comunidad de Madrid. No podemos correr ese riesgo porque no hay que hacerlo y luego también que un contrato centralizado con 14 tipos distintos de contratos, pues no es lo mismo la vigilancia de seguridad que pueda tener, por ejemplo, el IMIDRA en alguna de sus fincas que pueda tener la oficina de cultura y turismo que pueda tener un centro de salud o que pueda tener un hospital. Por lo tanto, vamos a tratar de que si esas condiciones sean iguales para todas las consejerías en cuanto a las condiciones de endurecer los criterios de adjudicación para que estas empresas que se descoberan en convenio no resulten adjudicatarias y nosotros de esa manera, pues que luego cada consejería vaya sacando su contrato y ahí pues tratamos de, porque todas las consejerías sí que es cierto que nos habíamos movido en el sentido de que todos los contratos concluyesen el 31 de diciembre de 2016 para iniciar el contrato centralizado, pero realmente y fruto de lo que estamos viendo yo creo que ese riesgo no lo podemos poner.